Otro de los negocios que ya comenzó a trabajar es el de los talleres de mecánica automotriz. Néstor Hernández nos cuenta cuáles son las medidas que se están tomando. Los talleres de mecánica automotriz abrieron sus puertas. Pasaron tres meses sin funcionar por las medidas para combatir el COVID-19, tiempo en el que los vehículos de la población, que tampoco salió de sus viviendas, sufrieron algunas anomalías. La falla más común ahora es que el vehículo no arranque, puede ser por batería, puede ser por motor de arranque. Nos reportan también que no pueden sacar el vehículo por llantas, están desinfladas y todo. Y más que todo los aceites, como prácticamente hemos pasado casi tres meses que los vehículos no se han revisado. Pero el servicio de mecánica también deberá adaptarse en medio de la pandemia. Adrián Marroquín, dueño de un taller en el municipio de Mexicanos, asegura que las medidas de protección son indispensables y de estricto cumplimiento para evitar contagios. Desde la desinfección de los clientes, medir su temperatura, utilizar mascarillas y desinfectar de igual forma el espacio de trabajo, en este caso los vehículos. Pues han habido muchos cambios, por ejemplo, hemos tratado de tomar todas las medidas de sanitización que tenemos, todas las que el gobierno ha implantado, ¿verdad? Y cuando vamos a entregar también un vehículo, también lo sanitizamos para que nuestros clientes también se sientan seguros de que no vamos a contraer el virus tan fácil. Sí, porque antes incluso recibir a nuestros clientes era una alegría, era también socializar con ellos, estrechar nuestras manos y todo, ¿verdad? Ahora pues de lejitos. Además, estas disposiciones deben cumplirla tanto los mecánicos como cada uno de los clientes que llegan a diario para la revisión y reparación de los automóviles. Bueno, aquí en el taller estamos trabajando, siempre estamos usando mascarilla y estamos ocupando los lentes para evitar el coronavirus. Esto lo vamos a implementar todo el tiempo de aquí en adelante, para cuidar a los clientes y para nosotros mismos también. Por una parte, pues tenemos que ser conscientes de la situación que estamos, este, traer lo que es la mascarilla, si es posible andar lentes, caretas, para podernos cuidar unos con otros, ¿verdad? Entonces, este, pues con paciencia esto se va a ir aperturando poco a poco. A veces hay cosas que son necesarias, por ejemplo, el taller es necesario para uno de nosotros que ocupamos el carro como herramienta para trabajar. Habilitar el servicio de mecánica automotriz es parte de la fase 1 del plan de reapertura económica que dispuso el gobierno en medio de la emergencia por COVID-19, con diferentes medidas a cumplir para disminuir la posibilidad de contagio en estos negocios. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.